Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español, para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy Food Photographer y te invito a ser parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com.yessicaduque, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por sigmavenelux.com, Soho Brand Studio, ydwbackdrops.com. Dalia Ferreira es una artista visual y periodista venezolana radicada actualmente en Francia. Su experiencia como periodista la puso en contacto con la fotografía documental, un medio que ahora utiliza como base para sus obras de arte. Durante la década de los 90, se desempeñó como fotógrafa y periodista de El Diario de Caracas, a cargo de dos secciones exitosas como El Juglar de la Ciudad y La Publihistorieta, donde comenzó a experimentar con montajes, fotografías e ilustraciones, con un toque humorístico sobre el mundo de la publicidad. Dalia cuenta con una amplia experiencia en medios como radio, cine y televisión. Su incursión en diferentes medios de comunicación le han merecido el reconocimiento por sus intervenciones digitales, que abordan la temática urbana en forma crítica con toques de humor e ironía, y hasta la fecha ha participado en más de 30 exposiciones de arte y 13 exposiciones individuales. En 2005, se hace merecedora de un reconocimiento especial en el Salón Nacional de la Fotografía de la Universidad Central de Venezuela con la obra Homero en la Carraca, Matt Gronin, featuring Michelena. En 2014, fue la primera artista latinoamericana seleccionada por Google Cultural Institute como Google Open Gallery Artist. Por acá tenemos una súper invitada, Dalia Ferreira, que no ha hecho Dalia, de verdad, que tiene una trayectoria impecable, increíble. Dalia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio de Cimarca de Agua Podcast. Gracias a ustedes. Feliz de tenerte por acá. Me gustaría saber, Dalia, un poco sobre tu trayectoria para todos aquellos que de repente no conocen quién es Dalia Ferreira. Vale, muchas gracias. Mi nombre es Dalia Ferreira. Vivo en Francia, soy venezolana. Tengo como trayectoria dos casquettes, como dicen aquí. El estrictamente artístico y el profesional está muy vinculado. A la base soy periodista y comunicadora. Tengo un posgrado en gestión de proyectos, lo cual para una persona tan desordenada como yo me ha ayudado mucho. Entonces, bueno, en forma paralela se ha ido desarrollando la carrera periodística y de comunicación creativa con el desarrollo artístico de mi vida. Y bueno, si hablamos de estilos fotográficos, porque este programa se trata sobre la intervención fotográfica, es un tema bastante artístico y es una de las, vamos a decir así, de los nichos de la fotografía. Donde Dalia es especialista porque, bueno, todos sus reconocimientos y todas las exposiciones que ha venido haciendo a lo largo de su carrera, no sé ni cuántos años de trayectoria de verdad, porque creo que perderíamos la cuenta entre todo lo que ha hecho Dalia. Pero si hablamos de este estilo fotográfico y el ingrediente y todo aquello que compone una obra de Dalia, ¿cómo describirías tú misma tu propio estilo artístico y fotográfico? Yo no sé, no sé, no sé cómo hacerlo, porque mi obra, ni yo ni nadie, no es lo que me crea la gran cosota que es tan especial que nadie lo sabe describir, es porque ha sido una mezcla entre la fotografía, el arte contemporáneo, la manipulación de imágenes, el collage, el montaje, el videoarte, la animación también, la fotografía purista igualmente, unas sesiones que celebro cada cierto tiempo, o ejecuto cada cierto tiempo, llamadas las fototerapias, con gente posando para después ser integradas a la obra, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo, digamos que podía hacer fotografía contemporánea, por ponerle algún tipo de etiqueta, sí, de descriptivo, pero siempre me ha sido muy difícil, por ejemplo, las galerías fotográficas ven con sorpresa mi trabajo, porque dicen, bueno, pero ¿qué tipo de fotografía es esta? Bueno, señor, señora, dígalo usted, vamos a ver, o una galería de arte dice, esto es como fotografía, ¿qué puede ser esto? Esto no, esto no ha impedido el avance de la, de mi propuesta artística, lo que ha sido es como un debate permanente, vuelvo. Me gusta muchísimo esto, para nosotros como artistas, como fotógrafos, de verdad es difícil describir lo que hacemos, nosotros, y digo en mi caso particular, yo voy con, con el flow del momento, así como que cuando llega la inspiración, aprovecho, porque eso a veces no, no llega todos los días, entonces, así como que cuando tienes ese momentazo, aprovechalo, y bueno, y cuando la gente te pregunte, ¿qué, qué es esto? ¿Cuál es tu estilo fotográfico? Yo particularmente no, no me creo de un estilo fotográfico, siempre lo he dicho en, en algunos de los episodios del podcast, me gusta explorar, me gusta explorar estilos, me gusta ver con qué me siento más cómoda, y cómo de repente puedo agarrar de un estilo y hacer lo mío con mis propios ingredientes, por decirlo así, y el arte es subjetivo, lo que de repente te gusta a ti, no le gusta a otro, entonces ya está, hay para todos, digo yo. Así es, así es. ¿Cómo surge, hablando de inspiración, de dónde surge la inspiración a la hora de crear tus obras, cuando por ejemplo dices, bueno, hoy voy a, hoy voy a salir y voy a tomar la cámara y, y bueno, ¿cómo, cómo es ese proceso creativo a la hora de crear una de tus obras? Tiene, eh, me gusta mucho tu pregunta, eh, tiene, para mí, el, el disparador, hablando fotográficamente, Sí, 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 claro. Es la temática, es la temática de lo que esté tratando en el momento, de la serie que esté, eh, elaborando, desarrollando, o reflexionando. Es que, cuando paseaba por Caracas, todo el registro fotográfico que tengo en la ciudad de Caracas, por años, respondía a varias series que hice, eh, con distintas aproximaciones estéticas, de la ciudad de Caracas, y, o, eh, a nivel de, de contenido, de mensaje. Uh-huh. En este momento, fuera, fuera de, de, de nuestras fronteras como venezolano, mi obra se ha vuelto como más, digamos, más universal. Eh, tengo una propuesta que estoy trabajando hace unos, unos cinco años que tiene que ver con, eh, con el, el, el futuro del planeta. Aunque sueño un poco más nido y un poco más de lo mismo, en realidad no, en realidad, eh, cualquier, cualquier mensaje o esfuerzo que se haga en relación a, eh, el cambio climático no va a ser suficiente para lo urgente que significa el problema que estamos viviendo. Y, en realidad, no está divorciado de la obra que yo he desarrollado en Venezuela, porque desde entonces, por ejemplo, la, la famosa serie y obra homónima, Cuarentena, eh, en, expuesta en los galpones, en el año dos mil diez, eh, hablaba de la sociedad enferma, de, de las, de las grandes, urbes al borde del, digamos, del, del caos por el crecimiento continuo, desenfrenado e irreflexivo que hemos tenido como sociedad. Uh-huh. Eh, y Cuarentena planteaba, hoy en día es un bloque acrílico gigante que se encuentra en, en, en Madrid. Eh, hablaba de eso, hablaba de las, las sociedades, este, tomadas por algún tipo de, de enfermedad colectiva. Y estamos hablando del año dos mil diez. Entonces, yo no me creo pitoniza, ni mucho menos. Pero tú eres artista y sabes que hay como una sensibilidad a la, como que, que podemos como olfatear cosas, ¿no? Sí. Esto no hace para nada adivinadoras del futuro. No. Mucho menos, pero sí, como hay como, como que resentimos las cosas. Y, este, la idea de, 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 estudiar la ciudad, la agitación del pensamiento, como decía Jean, Jean-François Leotard, el, el filósofo, eh, llevado a lo que, lo que es, lo que es hoy en día, eh, lo que estoy estudiando específicamente ahora, que no es el cambio climático en general, porque sería demasiado a, a abordar y no es. Uh-huh. La idea, que es la moda rápida, la moda barata, el fast fashion. Sí. Llevado a, y aquí respondo tu pregunta, a cuando salgo con mi cámara fotográfica, a, 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 a obtener recursos, recursos para el, para el, para el, para la narrativa. Sí. Entonces, y es cuando empiezo a imaginar, puede que esté en medio de un bosque, y en realidad lo que estoy viendo son unos, unos zapatos incendiándose, por ejemplo. Sí. Eh, es, es, es con la temática clara que surgiría la, 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 eh, la inspiración, por decirlo así. Sí, yo creo que esa sensibilidad artística de la que hablas, se debe más que todo a la capacidad de observación y curiosidad que tenemos, artistas, fotógrafos, pintores, escultores. Estamos como más, eh, conectados a la tierra, y estamos como más pendientes de todos esos detalles, y de lo que pasa en la calle. Al momento de hacer, como tú, como te pasa a ti, que coges tu cámara, te vas a la calle, y, y observas. Y, pero, yo creo que es más esa capacidad de observación de lo que está pasando, y no estar ahí tan pegados a, al telefonito. Entonces, estamos como que un poquito más conectados. La verdad que me encanta la descripción de cómo es tu proceso, Dalia. Pero, hablando de esta parte técnica, de tu proceso creativo, ¿qué cámara estás utilizando en estos momentos? Porque a toda la audiencia le interesa saber con qué recursos trabaja el artista. Eh, si son recursos pobres, si son recursos exuberantes. Todo es válido para, para saber cómo logras esas, eh, ese resultado final. ¿Qué, qué cámara usas? ¿Qué lente usas? Todo, cuéntanos, los secretitos. La verdad, eh, voy a, voy a decir, voy a, voy a ser absolutamente políticamente incorrecta con todos los fotógrafos que has entrevistado. Ok. Yo, en técnica fotográfica, yo lo que tengo es, eh, eh, el, el ojo, el ojo bien abierto. Ok. La cámara, poco me importa. Ok. Yo tengo una Nikon, ni, ni siquiera me acuerdo el nombre, el número de mi Nikon ahora mismo. Tuve una Canon cambio de cámara. Pido cámaras prestadas. Este, en estos días tenía una Mark de esta full frame. Ajá. Una resolución divina. La, utilizo mi, mi iPhone, eh, la resolución no me importa tanto, eh, porque, porque es el mensaje. O sea, yo pienso, allí soy demasiado, como, como, como periodista. Es decir, si la imagen no está perfecta, poco me importa. La primera imagen que yo hice en mi vida, digamos, artística, que fue Homero en la Carraca. Sí. En el McRenny, se, se, se llama esa obra. Colección privada de Jaime Lestare Phelps. Eh, eh, y que recibió un reconocimiento en el Salón Nacional Universitario de ese año en la UCB. La tomé, Jessica, eh, y, eh, estimada audiencia, con una cosa llamada, en la época, Palm Pilot. Ajá, sí, la conozco. Ajá, sí, la conozco. Ajá, 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 ajá. Era un aparatico así como de este tamaño. Sí. Que uno tenía un lapicito. Ajá. Y así, ah, y tomaba la foto. Sí, señor. Dos píxeles. Exacto. Exacto. Yo robé esa imagen en una exposición a la que fui, donde, eh, Omero no se encontró, eh, Miranda no se encontraba en la Carraca. Eh, porque somos, yo, yo me siento, toda la vida me he sentido una, como una ladrona de imágenes. Todo es robable, desde una, del parque nacional donde se encuentra ese árbol, o el ayuntamiento, eso pertenece de alguna manera a alguien, está escrito legalmente. No hay absolutamente libre. No sé que pueda ser libre. El aire no se ve, en todo caso, las nubes, a lo mejor, el, pero, digamos que es lo único. Todo tiene, todo tiene dueño, por cierto. Sí. Entonces, allí acosté a Omero, y bueno, respondiendo a la, a la, a la pregunta inicial de, ¿qué, qué, qué cámara usa? No importa. Puedo usar con la homografía, puedo usar, este, una caja oscura con un huequito y lo que, o cianotipo. Realmente es lo de menos. Indivina la respuesta, Dalia, porque es que, mira, a veces decimos, la cámara no hace al artista ni al fotógrafo. O sea, lo hace tu ojo bien entrenado y, y lo que sea que uses, no importa. No importa porque es tu visión y es tu pasión lo que tú estás plasmando allí. A mí entrenado, Jessica, digamos que es como inquieto. Eso, la, la curiosidad siempre. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso. Y, y bueno, hay gente que es aficionadísima de los gadgets y de todas las cosas que sacan, que saca este hermoso mundo de la fotografía, porque, ok, si, si tienes el dinero, como decía Kimberly Spinelli en el último episodio de la primera temporada, si te quieres comprar la última cámara, las últimas luces, ok, perfecto, ve, cómpratelas, disfrutalas, practica bastante. No lo hagas solamente por, por flashear y decir, ah, tengo lo, lo último de lo último y de repente ni lo sabes usar. Todo es completamente válido. Tuvimos una artista también cubana en la primera temporada, Lisbeth Goenaga, que sus recursos son bastante humildes y la fotografía que ella hace, ella no se vale de ningún tipo de luz artificial, ella trabaja con la luz natural y con la camarita que tiene en ese momento y una lente de lo más básica, sus resultados son impresionantes y no hay límites, los límites se los pone uno en la cabeza, lo hemos dicho muchísimas veces. Totalmente de acuerdo, que, 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 que es perfecto. Mira esta, esta anécdota rápida que, que les cuento. Sí. En un momento pasado, eh, yo empecé a hacer fotografía, yo tenía un estudio en casa. Sí. Tenía los juguetes más, digamos, más envidiados del momento, ¿no? Sí, sí. Súper luces, porque era, era fotografía de, de, de gente, de personas, entonces tenía que ser muchas, gran, muchas y grandes y muy potentes y una súper camarota. Uh-huh. Bueno, en casa pasó todo el mundo, pasó, eh, este, de este dúo de, 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 de raperos venezolanos que se llamaban Franco y Oscarcito. Ajá. La gente, eh, los chicos pixel de, de. Uh-huh. Van a hacer rock venezolanas y. Mayra Martínez, Colina, el cantante. Sí, sí. Sí, sí. Eh, y en un momento dado, eh, la cosa empezó como a decaer y resulta, eh, empezó la, la tecnología móvil con excelentes resultados desde el punto de vista técnico. Sí, sí. Pues yo, yo esto, todo esto lo, lo vendo, lo regalo, porque el, el mundo va cambiando. Sí. Y la, los, y los recursos también. Entonces, como, como es el caso de la fotógrafa que acabas de mencionar, con una camarita sencilla de niño, eh, magnífica, y con una supercámara, puedes hacer una mala foto. Eso, finalmente, finalmente no, como dices tú, el, el, el hábito no, no va a ser al monje, ¿no? Exactamente, y bueno, también te comento sobre Pedro Trevisón, él es iPhoneógrafo, él, todas sus fotos, y ahorita está desarrollando una colección preciosísima que se llama Paradoxes, se encuentra en Barcelona, también venezolano, creativo, eh, todas sus fotos son hechas con iPhone, y él nos explicó en el, en aquel episodio, eh, hasta cuánto puede imprimir de repente una imagen, qué tan grande puede ser, y no hay límites, no hay límites para, para hacer arte. De verdad que no. No hay límites. Eso. Ahora, porque entre, cuando empezamos a, a describir tu, tu biografía, que el, al principio del, del episodio, hablamos, eh, sobre la crítica hacia la publicidad, al principio de tu carrera, esa, esa parte me parece súper interesante, de, tenías una columna, en el diario, un diario muy conocido en Caracas, en Venezuela, el diario de Caracas, se llamaba así, o se llama, no sé si todavía existe a la fecha, pero tenías una columna, que se llamaba, Publi, ¿me puedes ayudar con esta parte? Oriente. Exacto. ¿Podrías describirnos un poco de qué trataba esta columna? Porque te pregunté fuera de, de cámara, y, pero cuéntame esto, lo de, no sé si era humor, o si era burla acerca de la publicidad. Cuéntame un poquito de esto. Yo era periodista, en el diario, eh, después de haber pasado por las cámaras de Benevisión, como, como reportera, eh, salió una oportunidad chévere, en el diario, y yo quería experimentar el, el, el diarismo. Sí, sí. Y, además, el, el, lo impreso, escribir todos los días, ir a buscar la noticia, me gustaba muchísimo, y, yo siempre he hecho cosas en paralelo, y así como eso, después me gustaría hablar de una colección de, de, de ropa, que hice en los años 90, llamada Document Collection. ¡Oh, wow! Eh, que, que fueron, fueron t-shirts que, que vendíamos por, en, en ediciones limitadas. Uh-huh. Ya llamada, la Feria del Ateneo de Caracas. ¡Wow! Eh, la publicidad era, eh, esta, esta búsqueda paralela siempre de, de hacer, de hacer algo con imagen y mensaje, con, eh, con, eh, significado y significante. Sí. Entonces, eh, yo, yo me decía que, la, la, que la publicidad, que si bien era, eh, God bless, God bless advertising, ¿no? Ajá. La, 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 la sangre del, 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 del medio que nos permitía a todos, pues, pues, comer. Eh, porque no, pues, pues, podría ella salir de los, de los, de los límites de sus, de, para lo cual servían determinados productos y hacer una historia. Entonces, tenía un personaje que se llamaba Tucci. Hay cosas graciosas, era como una especie de, 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 como, como un cóndorito, porque finalmente siempre ocurría algo, eh, que era el gag de la, de la, de la historia. Sí. Estaba el traste con, con lo que estaba planteado en, la, en, era, era, era una, era un cómic, era un cómic fotográfico. La estética era fotonovela. Rosana Faría, eh, que vivo hoy en día en Barcelona, era la gráfica del diario en ese momento, y ella era quien me hacía los, los montajes que yo le, yo le pedía. Fotomontaje, fotomontaje, creo que la, la búsqueda estética para mí del fotomontaje viene, viene desde, desde allí e incluso desde más atrás. Ok. Atrás, en el cuarto, en mi cuarto en Caracas, en mi mamá tiene todavía, no ha querido nunca despegar de la, de la puerta del cuarto, una foto con las meninas de Velázquez, a las cuales yo le pongo una, una ropa encima de, de, de una revista de moda. Entonces, es un tema de capas, de montaje, de exploración de imágenes, una sobre otra que siempre me ha acompañado. Ahora que estoy haciendo libre asociación de ideas como si fueras un psicólogo, Jessica. Por eso, te hablé de, de Document Collection. Document Collection, el eslogan era Periodismo Textil en Acción. Ok. Algo 100% noticioso. Entonces, tomaba las noticias del momento, nacionales e internacionales, las imprimía, las, en, 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 en silkscreen, y reservaba espacios para hacer montajes de colores. Entonces, eran mensaje y estética, de nuevo. Y, esta colección fue, fue interesante porque la gente las empezó literalmente a coleccionar y a comprarlas sin usarlas. Las compras, las montaban en, en cuadros en sus casas porque les, les, les parecía una cosa interesantísima. Y ahí, el tema, de nuevo, de, de, de la, de la calidad. Yo, mientras más grano, más, más amplio el grano, así como, como periodístico, como, como sucio, era más interesante y menos, menos preciosista, ¿no? Sí, 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 sí. Eso. Perdón. Eso me gusta, eso me gusta porque hay gente que, que odia el grano en la fotografía, pero yo digo que, que, bueno, algún tipo de fotografía sí le cuadra, no hay problema, o sea, el ruido en la fotografía no está mal, es un estilo, y, y ya está, no pasa nada. Claro, 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 ya es, ya, ya tiene que ver con las exploraciones, este, pues, estéticas, de, 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 de moda, después de, 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 de los años en Document Collection, unos años después, la marca Indiani. Sí. Era una, una colaboración e hicimos una, una serie llamada Caracas Forever. Ok. Fueron, bueno, los principales íconos que yo fui trabajando a lo largo de los años, pero en una clave mucho más pop, más guarjoliana. Sí, sí. Con las camioneticas caraqueñas, o los edificios de la ciudad, bien estallados de color, bien, bien, sobre franelas que en su mayoría eran casi todas de fondo negro, para que ellos, para que aquellos se viera, se viera bien. Entonces, ha sido como, esa es una parte de mi carrera artística que ha sido colaboraciones con, 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 con moda. En la tienda Zambil, en Caracas, del centro comercial, los, los paneles que, que decoran esa tienda son, es obra, obra hecha por, por esta servidora. Y es como una especie de, como una especie de homenaje a la, a la ciudad de, de Caracas, que, eh, Samuel, el, el dueño, eh, ha sido toda la vida un enamorado de nuestra cultura, de nuestra, de nuestra cultura urbana. Y, y, indianía ha sido eso, moda urbana, muy, muy caraqueña, muy, no, no diría solo caraqueña, muy venezolana, porque él ha ido también por regiones y ha celebrado nuestra, nuestra cultura. Es un, un tipazo. Es un, apasionado de la cultura venezolana, y bueno, Caracas es Caracas, a mí me ha encantado, de verdad, vivir mis últimos años de, de carrera profesional en Caracas, antes de, antes de mudarme a Europa, fue una experiencia única. No me arrepiento, y, y amas a Caracas con todo tu corazón, y desde que te despiertas y ves el Ávila, desde su clima, desde, desde todo. Yo, yo sé que las cosas han cambiado un poquito, porque, porque, bueno, las circunstancias, pero, espero volver algún día, algún día, espero volver a Caracas. Yo también, yo también. Yo las metí, fotos, las, las, las hacía, eh, eh, después de los, de los días festivos en Caracas. Sí. Después del 4 de diciembre, después del 31, salía yo a, a las 5 de la mañana a, a recorrer toda Caracas. Caracas con, con, con la, la cámara que tuviera en el momento, con la, con la, que me encantaban las motos, o en coche, como fuera, eh, y entonces así me iba para el 23, me iba para, para, para la lagunita, para donde fuera, y de allí que tengo ese, 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 eh, ese banco tan grande de imágenes venezolanas. Bueno. Ahora, Dalia, ¿cómo separas tú la Dalia artística de la Dalia humana? ¿Existe alguna separación? Y te pregunto esto porque, eh, hay personas que se crean un alter ego como artista, o sea, yo, por ejemplo, soy Jessica Duque, es mi nombre para todo, pero yo separo mucho lo que es la parte profesional de mi parte personal, o sea, yo soy fotógrafa y en mi, y en mis cuentas tú solamente vas a ver lo que yo hago, pero muy poco, muy poco sobre quién soy, porque me gusta trazar un poco la línea y, y respetar un poco la privacidad, mi privacidad como, como persona. ¿Tú aplicas esto? No, no puedo. No puedes. Eh, no puedo porque todo está demasiado imbricado. Uh-huh. Sí. En mi caso, yo, yo siento que la, la, como la forma en que me he ido construyendo, eh, es como, como de todo un poco, ¿no? Sí. Como estos pulpos que están en el fondo del mar y, y cuando viene un, no sé, un tiburón, agarran con sus ventosas y se cubren de, de, eh, ¿cómo se llama esto? De, de pequeños crustáceos, ¿no? Ajá. O sea, soy muchas cosas juntas. Eh, una, cuando hice una colaboración hablando de marcas con la gente de Unión Radio, en uno de sus usuarios, eh, la directora me dijo, es que tu obra es demasiado radiofónica. Me lo, me lo comentó en una oportunidad y me pareció interesante el, el mensaje que, que me, que me transmitía, porque decía, es verdad, yo estoy hecha de radio por todos lados. Eh, yo estoy hecha de, 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 de fotografía, de, 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 de arte contemporáneo. Eh, estoy hecha de deporte. Eh, entonces, en una imagen está todo eso. Sí. En una imagen, por ahí pasó, pasaron los años de radio, pasaron los años del, del, de deporte extremo, pasaron los años de, de, de la, de las tomas fotográficas a modelos, porque ahora hago es fototerapia. Uh-huh. Todo está ahí. Eh, hablaba en estos días también sobre cómo organizar editorialmente las redes, porque está LinkedIn, está Instagram, Facebook, etc. Eh, entonces dije, no, no, no me interesa separarlo tanto, porque, porque no puedo, no, 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 no lo concibo, no lo concibo de otra manera. Por ejemplo, en Francia, eh, soy profesora universitaria de, en, en, en escuelas de periodismo y en escuelas de comunicación. Uh-huh. Entonces, ahí es, digamos, Dalia LinkedIn, ¿no? Por decirlo así. Sí. Pero, no puedo ocultar a, a mis estudiantes que soy artista. Exacto. Sería, sería mentira. Uh-huh. Sería caro. Eh, no entenderían cosas que yo hago o digo si no les hubiese dicho eso de otra manera. Ok. Bueno, es un poco, un poco todo, ¿no? Pero, ¿compartes muchísimo de tu vida personal en tus redes sociales? Mira, mi vida personal, eh, eh, es arte. Eso. Uh-huh. Es arte. Sí. Es así, es así. Ahora, Dalia, el momento, en el momento en que tu vida, eh, cambió, vamos a decirlo así, artísticamente, al momento en que empezaste a tener esa exposición o sobreexposición sobre tu talento, una vez que ganas este reconocimiento especial por, eh, la obra de Homero en la Carraca, ahí empezó todo como a andar muy rápido, ¿cierto? Esto, este, tu reconocimiento como artista, cuando te pusieron, vamos a decirlo así, en el spotlight. Así está, aquí está Dalia Ferreira y todo el mundo enloqueció con lo que estabas haciendo. Eh, ¿sentiste en algún momento como artista, eh, no hablamos como periodista ni como nada de esto, sino como artista, ¿te sentiste en algún momento como que dudaste sobre si de verdad eras una artista, sufriste de eso que llaman ahora o que está muy en boga el síndrome del impostor? Todavía. Todavía. ¿Todavía? ¿Te sientes como que no eres artista? ¿De verdad? Sí. Con todos esos reconocimientos y con todas esas exposiciones. No importa, yo, a, a mí, las, la, los títulos, las categorías de cosas, eh, me ponen muy nerviosa. Ok. Comprometen demasiado, y no es que artísticamente, eh, deje de estar comprometida, no hablo de ese tipo de compromiso. Por ejemplo, eh, yo soy una practicante, yo soy una estudiante permanente, yo me equivoco a cada rato. Ok. Entonces, esto es una exploración, la vida es un viaje. Entonces, eh, el hecho de que te digan artista o no, eh, bueno, sí, suena, suena bonito, suena, suena cool, como dirían, pero no me importa tanto. Ok. Y también porque hemos hablado con otros invitados acerca de su experiencia y la presión para crear, eh, ¿te has sentido presionada por esos títulos y todos esos reconocimientos como que el mundo está esperando por la próxima obra de Dalia Ferreira? ¿Te has sentido con esa presión y, y de repente con esos bajones que, que dices, no me siento de humor para crear? Sí. No, no quiero, o por un tiempo no quiero tocar la cámara. Eh, háblanos un poco para ayudar a otros fotógrafos, porque esto es importantísimo, más que todo por nuestra propia salud mental. Ok. Ahora, la presión que existe sobre crear, crear, crear y mostrar algo nuevo para estar al día en las redes sociales. Eh, hay gente que, bueno, yo por ejemplo me tomo mis breaks creativos y yo digo, no publico nada por publicar, siento que cuando quiero publicar algo es porque de verdad tengo algo que aportar y no porque de repente hacer algo tan repetitivo, repetitivo, y de repente ya se vuelve menos interesante. ¿Qué tipo de terapia o técnica aplicas tú para, para sobrellevar esos momentos en que sientes, no quiero crear nada, quiero tomar una pausa? Eh, vuelvo después, como, porque los artistas somos muy sentimentales en ese sentido, somos muy, muy sensibles. ¿Pensibles? Sí, sí. Pregunta es estupenda, Jessica. Eh, yo pienso que hay dos tipos de pausa, ¿no? La pausa volitiva, o sea, la que, la que tú te impones porque así lo decides. Y la pausa porque algo te ocurrió en tu vida y, y aunque, y aunque quisieras, te paralices. Uh-huh. Uh-huh. Todos los seres humanos pasamos por, por esta última, eh, y hay que, hay que vivirlo y hay que, hay que dejar que pase. Sí. Eh, no ocurre nada. A los artistas, si bien, a veces sentimos presión, por supuesto que sí, me, me siento, me he sentido y me siento presionada cuando tengo encargos, cuando tengo, tengo un equipo de trabajo por el cual me siento. Eh, deliciosamente presionada y agradecida por la vida de tener este equipo de trabajo. Eh, la presión a mí me ayuda a, a empujar, ¿no? Ajá. Normalmente es así, a veces digo, eh, paren el mundo que me quiero bajar, eh, no puedo hacer nada. Entonces, fíjate, le estás haciendo esta pregunta a alguien hiperactivo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ok? Eh, yo no, yo no, yo no, yo no tiendo a darme, eh, mucho el permiso de hacerme, de hacer las pausas, pero las hago, de todas maneras. O sea, es más difícil para una persona como yo proponerse una pausa que para alguien un poco más seme. Sí. Yo tuve, he tenido, tuve y he tenido pausas en mi vida que no hubiese querido tener por cosas que ocurren en personales, ¿no? Sí, sí. Uh, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una ruptura, puede ser un distanciamiento. Sí. Si estás allí, pues no hay nada que hacer. Uh-huh. O puedes estar hasta un malentendido con una galería y te quedas, te quedas, eh, legalmente atado. Sí. Como cantantes, todo eso me ha pasado. Y, pues, la pausa viene sola y el bajón viene solo. Ok. ¿Cómo te recuperas? ¿Cómo te recuperas? Te recuperas con el tiempo. El tiempo es el mejor aliado. Uh-huh. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es recomendación. Meditación. No sé meditar. Hay mil tutoriales. Es muy fácil. Meditar, este, puedes, puedes hacer desde la más sencilla que es respirar y hacerlo todos los días, aunque sea cinco minuticos. Hace una diferencia inmensa, inmensa. Yo he llegado a tener periodos de crisis en los cuales meditó hasta tres veces al día. Fue un periodo muy particular en mi vida y eso me ayudó enormemente y salí súper modificada de ahí. Sí. Otra cosa es hacer deportes, ¿no? Yo nado mucho. Otra cosa es salir a la noche, o yoga, o lo que sea que hagas, kickboxing. El encuentro de naturaleza, lo que llaman el recargarse, caminar con los pies descalzos sobre la naturaleza, eso vacía divinamente y te vuelve a recargar por un tema de polaridad que no logro entender científicamente, pero está comprobado que es así, ver verde y que el pie sienta la tierra, que se te ensucia el pie. Sí. 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 Ver a los amigos, hablar tonterías, ver cosas poco inteligentes en la televisión. Eso lo hago. Hay muchos recursos, cocinar, comer, comer chucherías, sin culpa. Hay recursos. Lo que estoy diciendo es no tener culpa de que no estás trabajando. Eso va a venir. Porque naciste así, eso es imposible que no regrese. Es imposible, y te lo digo con los pelos en la mano. Cuñado de cruces. Cuñado no cuñado. Eso. Eso. Me gusta eso. No funciona, te gusta, escúchala, úsala. Si tienes un, pues compra una mascota. Todo eso ayuda mucho, todo eso ayuda. Y la inspiración regresa. Eso te lo firmo. Te lo firmo con sangre de este dedo, si tú quieres. Me encanta lo que acabas de decir, Dalia, porque hay tantos recursos para activar la creatividad una vez que ya está así como sobresaturado. Y bueno, que las pausas son necesarias. El mundo no que está esperando por Pepito de los Palotes para que saque una obra ya. El mundo se puede esperar. Porque si de verdad el artista se ha hecho un nombre, el mundo espera. Va a estar allí. Y ya está. No sé, nada va a cambiar. Ahora. Una última pregunta que me preguntaste. Por favor, querida audiencia de Sin Marca de Agua. No trabajen para las redes sociales. O sea, no. Es suficiente con las complicaciones y las cosas bellas de la vida. Entonces, las cosas bellas de la vida están en el mundo real. En eso que hablábamos de sientes sobre tu pie el crepitar de una hoja en verano o la humedad de la tierra. Toca a alguien. No trabajen para las redes sociales. No hagan eso porque se van a convertir en esclavos de algo ilusorio y se van a poner muy tristes. Entonces, además, las redes sociales sirven. Claro que sirven. Sí, sí. Pero en la justa dimensión. Sí, exacto. Lo que es la realidad versus la fantasía. Muchas veces las cosas que se ven en las redes sociales no es lo que parece. Lo hemos hablado y tuvimos una psicóloga invitada acá en el programa en la primera temporada que todo lo que se ve o todo lo que es oro no precisamente ve. Todo lo que brilla no es oro. Vamos a decirlo así. Ahora, me gusta mucho la humildad con la que hablas sobre tu trabajo, sobre cómo ser artista, de cómo sobrellevar el día, de cómo ha sido tu trayectoria. Ahora, esta es pregunta clave. El ego y el artista. Muchas personas dicen que el ego es lo que te hace sobre, o sea, resaltar como artista. Es lo que hace tu carrera. El ego es necesario para el artista o para el fotógrafo. ¿Cómo manejas esa parte del ego? ¿Eres egocentrista como artista? ¿Es necesario de verdad? A ver, claro, todos tenemos nuestro ego. Todos. Hace avanzar, pero hasta un punto. Destruye. El ego te destruye como persona y destruye a los que están a tu alrededor. Yo tengo una trato. A veces no lo logro, por supuesto, porque soy ser humano común y silvestre. Trato de estar muy vigilante a mi ego. Me fatiga la gente con grandes egos. Me fatiga mucho, me aburre. No sirve para nada. Es chocante, es arrogante, es humillante para otros. Sí. En realidad, el ego es el que ha creado que en este momento histórico, mes de abril del año 2022, en la historia de la humanidad, tengamos una guerra absurda entre Rusia y Ucrania. Por el ego, se acumulan 56 toneladas, 56 millones de toneladas de ropa en los basureros del mundo, porque es la última moda de la ropa, hablando del fast fashion y de mi última investigación. Exacto. Hay recursos para controlar el ego y son ciertas corrientes espirituales que ayudan a darse cuenta, porque el tema es que muchas veces no nos damos cuenta de lo mal que estamos quedando, hablando tanto de nosotros mismos sin que nadie nos haya preguntado. Y cuando empezamos estos senderos espirituales, a veces nos damos cuenta de que el otro está siendo presa de su propio ego. Y cuando eso ocurre, hay que ver a la gente con compasión. Ojo, no soy maestro espiritual, espero no sonar ego espiritualizado, pero hay que tener cuidado. El ego no sirve para nada, es solo una actitud. Y otra es que también va por el mismo camino y no se ha dado cuenta. Gracias por tu detallada explicación acerca de lo que es el ego. Me encanta, es muy humilde, de verdad. Siento que no es necesario humillar a otros para estar o para ponerse arriba. Creo que el ego es parte de la inseguridad. Es parte de crearse una autoridad. Puedes ser buen artista sin necesidad de pisotear a otros. No tiene nada que ver el ego con el talento. Eso, eso. No tiene que ver con nada en realidad. Exactamente. Ahora, Dalia, vamos a hablar un poquito sobre la experiencia o tu experiencia con el mundo de los NFTs. Tienes una colección llamada Paranoia. Y nos gustaría saber qué tal ha sido tu experiencia. Porque hay cierto debate de que los NFTs es un mercado un poquito verde todavía. Es algo muy volátil. Hay muchas opiniones acerca de exponer tus obras o de ponerlas a la venta vía OpenSeas o cualquier otra plataforma de estas para monetizarlas. Muchos dicen que dinero seguro con esto de hacerlas, de venderlas vía Stock Photo o cualquiera de estas plataformas o en tu propio website, tus propios prints. Pero cuéntanos cómo ha sido esta experiencia para ti de poner tus obras allí. Mira, soy una exploradora más. Ok. Mi experiencia ha sido la siguiente y he cometido un error que voy a compartir para que no lo cometan ustedes. Yo publiqué varias, abrí mi cuenta en OpenSea y ¿qué hice? Publiqué y después, por falta de tiempo y por muchas cosas que tenía en el presente, en ese momento, hace unos pocos meses, no hice más nada. Y eso no crece solo. Es que tratarlo, como todo, como todo, hay que hacerle un trabajo de comunicaciones. Entonces, me preguntan, Dios mío, pero el tipo que hizo los monkeys estos, todo lo que lo han logrado, ¿no? ¿Qué han hecho? Entonces, bueno, ¿qué han hecho? Han hecho un trabajo de comunicación brutal. Sí. Entonces, ahí están. Cuando lo hagan, que lo van a hacer, van a abrir su cuenta en OpenSea o la que sea, pues la recomendación es que hagan la tarea completa. Y está en consuming, pero me imagino yo que se llegará a algún lado. Sí, sí. Me imagino, pero no pongo las manos en el fuego, porque como dice la tarea, es verde todavía. No sé, súper fiebre o es el nuevo oro de este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Me gusta el tema, me interesa sobremanera. Y en este momento estoy produciendo con mis mecenas en Madrid parte de mi serie de la moda rápida, Fast Fashion. Sí. En realidad la serie no se llama Fast Fashion. La serie se llama La Segunda Piel. Ok. Haciendo cosas en distintos materiales, como divón, como telas, como ladrillos, como monitores. Y estoy haciendo una cosa que se llama videoimpresión. Ok. Videoimpresión son NFTs presentados bajo la forma de un portarretrato. Vamos a ponerlo así, muy sencillo. Ok. Finalmente, tú puedes tener un NFT físico. Entonces, es un portarretrato de distintos tamaños, el cual no reposa únicamente en el OpenSea, adentro de la red. El blockchain, ajá. En inmaterial, sino que lo puedes tener físicamente en tu casa o en tu oficina. Ok. Algo ya materializado. Nada virtual. Perfecto. Entonces, eso es uno de los proyectos en los que estás trabajando actualmente, ¿cierto? Sí. Me encantaría verlo. Y bueno, cuando esté listo, yo sé que lo vas a comunicar por todas tus redes sociales y por tus plataformas que las voy a mencionar por acá. Las voy a dejar también en la cajita de descripción del episodio. Tenemos a Dalia, que se encuentra en Instagram y es Dalia Ferreira. Así tal cual. Sencillito. Sencillito. Ella también forma parte de una comunidad en España. Se llama Boom Art Community. También pueden seguir esta interesante cuenta por Instagram. También por su página web, que todo eso lo voy a dejar por acá en la cajita de descripción. Dalia, sé que el tiempo es preciado para ti. Estoy súper agradecida con esta conversación tan amena, tan bonita, tan llena de nostalgia, de recuerdos, de amor y de arte y de fotografía y de tanta sinceridad que de verdad se aprecia acá en Simarca de Agua Podcast para todos los que están escuchando y también viendo por YouTube. Quiero darte un espacio para que les dejo las palabras a la audiencia y bueno, gracias nuevamente. Gracias a ti, Jessica. No, las palabras son de agradecimiento. Estamos organizando en este momento el canal YouTube. Entonces, echarle un vistazo, pues vayan a él. Sí, sí. YouTube. Y después está la página web que estamos organizando también, que es DaliaFerreira.art. DaliaFerreira.art. Sí. Entonces, bueno, por ahí vienen cosas interesantes también con el tema de arte y moda próximamente. Por el tema de la segunda piel, esta colección que denuncia el consumo salvaje de prendas de vestir. Y quiero reconocer el trabajo que hace Jessica sin marca de agua. Esto es magnífico, magnífico. Yo me imaginaba hacía unos años por qué no existía un podcast sobre fotografía que fuese en español. Hasta que me topé con sin marca de agua y después tuve la dicha de ser contactada por Jessica y el honor. Y bueno, pues cuenta conmigo y para lo que salga, como decimos los venezolanos. Y además que tienes un timeline precioso, además con gente de altísimo nivel. Y me siento muy honrada de que me hayas invitado y gracias por la entrevista. No, Dalia, de verdad te agradezco. Imagínate el honor. Ha sido para mí tenerte acá en este line-up de invitados de esta segunda temporada. Recibí la recomendación. Tienes que entrevistar a esta artista. Es tremenda artista. Y yo dije, bueno, pero este es un área de la fotografía que todavía no habíamos explorado. Lo que es la intervención fotográfica. Estoy muy contenta, Dalia. De verdad, un abrazo inmenso. Y sé que vamos a seguir haciendo cosas juntas. Estoy segura de eso. Y vamos a seguir en contacto. Y bueno, un abrazo a todos. Y muchísimas gracias por sintonizar este episodio sin marca de agua podcast. Y será hasta el próximo. Gracias, Dalia. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.